y cuatro. Y en el día de hoy, pues, nos corresponde el capítulo cinco de Segunda de Corintios. Recordemos aquí que el apóstol Pablo sigue insistiendo nuevamente ahora en esta carta, recordándoles a los corintios, a los hermanos allá, acerca o sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo. Él ya lo había mencionado en la carta anterior. Si nosotros leemos allá el capítulo tres de la primera carta, el capítulo seis, él les menciona diciendo que que el Espíritu Santo estaba en ellos. Que el Espíritu Santo el cual está en ellos y el cual habían recibido de parte de Dios. Eso para que ellos se comportaran como tal, como espirituales en ese momento. Aquí también les vuelve a recordar. Aquí también les vuelve a recordar en 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 la segunda carta. Pero antes mencionaba aquí, también en la primera carta, en el en el capítulo seis, versículo veinte, dice que ellos habían sido comprados. Y en el capítulo siete también dice, versículo veintitrés de la primera carta, por precio fuiste comprado, por precios. Entonces, ahora sí, aquí en esta en esta segunda carta. El versículo en el capítulo cinco, versículo cinco, dice que pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Y en esta también en en el capítulo uno, versículo veintidós, dice el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Entonces, fíjense, este el Señor como menciona aquí el Espíritu Santo, ¿No? Se emplea aquí como como la imagen de un anticipo. De un anticipo de un pago. Se garantiza que lo que se le va a dar después. O sea, el Espíritu Santo es una garantía, es una zarra. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi papá estaba vendiendo una camioneta, un carro, una vagonia. Y van unos señores, una familia, a la casa, a ver el carro. Y les gustó. Les gustó el carro. Entonces, los señores sacaron un dinero y saludaron a mi papá. Tome, aquí le doy estas zarras. Y garantiza que yo después vengo por este carro. Y me lo llevo. Entonces, le dieron un empago, un anticipo, apartando el carro. De que ellos sí venían después. Y le iban a dar el resto del dinero para llevarse. Entonces, el Señor emplea aquí lo mismo con 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 el Espíritu Santo. Nosotros. Nosotros fuimos comprados. Nosotros, este, dice, por precio. Por precio. Y es a través del Espíritu Santo. El Señor nos da, este, el Espíritu Santo como la garantía de lo que debemos de recibir. De lo que nosotros vamos a recibir después. Después. Y también en en el libro de la de la carta a los Efesios. En el capítulo uno, versículo tres y catorce, también menciona es que el Espíritu Santo es en las zarras de nuestra herencia. Las zarras de nuestra herencia. Y de los que la es nuestra herencia, bueno. En este mismo capítulo también se habla, ¿No? Las habitaciones espirituales celestiales. Entonces, Dios ha pagado por nosotros. Por cada uno de nosotros. Y nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que somos propiedad de Dios. Nosotros pasamos a ser ahora propiedad de Dios. Cosa que a veces se nos olvida. Cosa que se nos olvida a nosotros. Y y tenemos que tenerlo presente siempre. Que nosotros somos propiedad de Dios. Y como somos propiedad de Dios. Debemos desear siempre. O ser siempre. Eh. Como dice este capítulo. Vestidos y revestidos. De que. Aquí menciona los primeros versículos. Este. Refiriéndose a una habitación celestial. ¿No? Ya. Que este cuerpo terrenal. O este cuerpo físico. Este. Bueno. Se va. Se va a ir deteriorando. Se va a ir gastando. Pero el Señor. Tiene preparado algo mejor para nosotros. Y mientras nosotros estemos. Eh. Viviendo en este cuerpo. Tenemos que ya irnos revistiendo. Vistiendo. Del celestial. Porque dice el versículo uno. Sabemos que que si nuestra morada terrestre. Este tabernáculo se deshace. Tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha por manos. Eterna en los cielos. Entonces por eso debemos desear eso. Revestirnos de Dios. Y por eso nos ha dado el Espíritu Santo. Para que esto recordemos que debemos. Estar revestidos de eso. De nuestra morada celestial. De nuestra morada eterna. Y. Todo esto es posible gracias. Al amor de Cristo. Al amor de Cristo. Si nosotros. Este. Leemos el versículo catorce. Y quince. Dice que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Que si uno. Murió por todos. Luego todos murieron. Y por. Y él por todos murió. Para que los que viven. Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó. Por ellos. Entonces. El mismo Jesús. En una ocasión. Nos dijo. No. Bueno. Le dijo a los. A conviene que yo me vaya. Porque si no me voy. El consolador. No vendrá a vosotros. Pero si me voy. Os lo enviaré. Esto está en el capítulo dieciséis del. Del evangelio de Juan. Y eso significa. Para que el Señor nos pudiera haber dado. El Espíritu Santo. Esas garantías. Para ser propiedad de Dios. Él tenía que morir primero. Él tenía que morir. Él tenía que irse. Y por eso el Señor aquí en el catorce y quince nos muestra el apóstol Pablo. El amor de Cristo. Porque por todos murió. Por todos murió. No para que nosotros vivamos ya. Para nuestros placeres. Sino para que vivamos por aquel que murió. Que fue Jesús. Que fue nuestro Señor Jesús. Y. Mientras nosotros estamos en este. Mientras estamos vivos. En este cuerpo físico. Debemos tratar de. Para el que murió por nosotros. En una ocasión también. El apóstol Pablo. Dijo. Dijo. Dijo allá en. En Gálatas. Capítulo dos veinte. Que con Cristo. Esto es juntamente crucificado. Más no vivo yo. Sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne. Lo vivo en la fe. Del hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó. Y dio su vida por mí. Entonces. Él sí entendía esta parte. Él sí entendía que era propiedad de Dios. Él sí entendía que había sido comprado. Por un precio alto. Que Cristo tuvo que morir. Y. Y esas garantías que. Las arras que él tenía. Él sabía que. Que era. Parte. De. 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 De la herencia que iba a recibir después. Por eso él no ve. Este. Él vivió. Era para Cristo. Es. Lo que vivía en la carne. En este cuerpo físico. Es lo que tenemos que vivir. Es para Cristo. Para Cristo. Que Cristo viva en nosotros. Que la gente vea Cristo reflejado en nosotros. Eso es lo que nos manda. Entonces. Es muy importante. Cómo vivimos. Mientras estamos en el cuerpo. Es muy importantísimo. Cómo nosotros estamos viviendo. Y. En el versículo diez. Segunda de Corintios. Dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos del tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno. O sea malo. Entonces. Por eso es muy importante. Cómo vivimos nosotros. Mientras estamos aquí. En este cuerpo. Vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Todos. Vamos a recibir premio o castigo. que nos corresponda. O lo que hicimos nosotros durante estamos en esta vida mortal. O en este cuerpo físico. En este cuerpo físico. Entonces. Debemos vivir en Cristo. Como nuevas criaturas. Como nuevas criaturas. Que fue lo que. El versículo del día de hoy. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Nuevas. Nuevas. Y por qué nosotros debemos ser nuevas criaturas. Ya sabemos. Ya sabemos que nosotros fuimos comprados. Que no debemos vivir para nosotros mismos. Que debemos vivir para Cristo. Para aquel que murió. Por nosotros. Que debemos estar ya anhelando. Deseando. Revestirnos de nuestra morada celestial. Pero ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido reconciliados. Y eso. Esto es ya. Este. Parte de la culminación de este capítulo. ¿No? Es porque tenemos que también considerar que somos reconciliados. Nosotros no. 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 No merecíamos. Estábamos lejos de las promesas de Dios. El único. Este. Pueblo escogido es. Sin embargo. Ellos también se habían apartado de Dios. Habían invalidado el pacto. Que Dios había hecho con ellos en el Sineí. Pero por la misericordia de Dios. Y ya vemos que es por el amor de Cristo. Nosotros también. Que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Estábamos ajenos de esas promesas de Dios. Incluso no teníamos herencias. Porque no éramos considerados hijos. Ahora sí. Él nos considera como hijos. Por eso menciona la herencia. Menciona una herencia. Celestial. Nosotros. Este. Recibimos gracias a eso. A Cristo. La reconciliación con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Y no es más nada. Este. Este. Más bonito. Que. Que usted de repente. Este enemistado con una persona. Por años. Y ha perdido muchas cosas que hacer con esa persona. Muchos momentos bonitos que pudiera pasar. Y haberse reconciliado después. Y olvidarlo del pasado. Olvidar la enemistad. Olvidar los problemas. Los dolores que ocasionaron. Eso es lo más bonito que podemos nosotros. Este. Vivir. La reconciliación. La reconciliación. Y. Y nosotros estamos reconciliados con Dios. Gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo 19 dice. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres. Sus pecados. Sus pecados. Entonces. Cristo. Cuando nos perdonó nuestros pecados. Ya sean pocos. Sean muchos. Y que nos sigue perdonando aún. Es no. Es no. Es no. Este. El trabajo de Dios era reconciliar a todas las personas. A todo el mundo. Y nosotros le dejamos. Estamos. Ya. Este. Siendo propiedad de Dios. Siendo rescatados. Siendo perdonados. Entonces. También. Ya como. Personas que recibimos esta bendición. Tanto aquí en la tierra. Y la vamos a recibir en la eternidad. Debemos encargarnos también de este ministerio. Pablo menciona aquí. Este ministerio. Este. Este. Fue considerado el ministerio de la palabra de reconciliación. El versículo 18 dice. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y. Y el versículo 19. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces. A veces. Nosotros. Vivimos. Sí. Con Dios. Pero nos olvidamos que también aquí. En nuestro vecino. Nuestro familiar. Que no conoce a Dios. O cualquier otra persona que aún. No ha sido comprado. Que no tiene la. 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 La garantía de la herencia eterna. También. Debemos llevarle esa reconciliación. Es nuestro trabajo. Es un ministerio. O sea. Es algo. Este. Importante. Y como se lo había confiado a Pablo. También a nosotros. A nosotros también. Por eso también. Este. Nos ha dado ese ministerio. Para nosotros ponerlo en práctica. En el versículo 21 dice. Al que no conoció a pecado por nosotros. Nosotros los hizo pecado. Para que nosotros. Seamos justicia de Dios en él. Entonces. Tenemos. Nosotros tenemos. Vamos a presentarnos ante ante Cristo. Después de nuestra muerte. Física. Después de nuestra muerte física. Pero el Señor. Gracias a que no. De que él murió siendo. El justo sin pecado. Él no va a declarar justo. En. 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 Cuando estemos en aquel tribunal de que es. Vamos a ser. Este. Justificados. Libres de pecado. Y vamos a poder pasar. En esa. En esa herencia que el Señor tiene preparada por nosotros. Como conclusión amados. Hermanos. ¿Qué es lo que estamos deseando ahora nosotros? ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos ser? Ya tenemos en. Este. En cuenta que somos propiedad de Dios. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ni siquiera el Espíritu Santo. Es de nosotros. Es. Este Dios. Y nos los ha puesto en el cuerpo. En este cuerpo físico. En nuestro corazón. Dice. Otra versión. Otra. Otros libros. Entonces. Mientras estemos en este cuerpo. Que se desgasta. Que tiene dificultades. Como menciona el capítulo anterior. Hay tribulaciones. Nosotros debemos revestirnos ya de lo que somos. Propiedad de Dios. Está anhelando. La morada celestial. Ese cuerpo celestial. Esa morada celestial que el Señor nos tiene preparada a todos. Gracias al amor de Cristo. Gracias a que que murió por todos. nosotros. Nosotros ahora debemos vivir por él. Por él. Y. Y teniendo esa garantía. Que es el Espíritu Santo. Nosotros se nos olvida como no lo vemos. Por eso aquí se menciona que nosotros no vivimos por. Por vista. Sino por fe. Por fe. Entonces por fe nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Por fe sabemos que. Que a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos. Este. Recibir la herencia eterna. La salvación. Entonces sigamos viviendo en la fe hermanos. Como nuevas criaturas. Como reconciliados. De Dios. Y vamos a anunciarle a las demás personas también que tienen esa oportunidad. De reconciliarse con Dios. De recibir este. Este. Esta herencia eterna. Que es. Que si no tenemos el Espíritu Santo. Que yo siempre recalco esto a las personas cuando estamos estudiando, evangelizando. Como garantir. Como nosotros podemos ir al cielo si no tenemos esa garantía. De. El Espíritu Santo. Entonces debemos nosotros recalcar mucho eso. Vamos a leer gracias a Dios hermanos por. Por este capítulo. Oremos. Damos la gracia amado Dios. Benito Padre Celestial. Por esta hermosa mañana. Por mis hermanos y hermanos aquí conectados. Porque tu Espíritu Santo es el que se mueve. Al principio de la creación y hoy todavía en tu iglesia Padre. Gracias por querer. Que tu presencia Señor. Tu Espíritu Santo morar en 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 este cuerpo físico. En este cuerpo terrenal. Pero no para vivir según la carne. Sino para vivir según las cosas celestiales Padre. Por eso te. Damos las gracias. Por rescatarnos. Por. Por pagar por nosotros Señor. Lo que no merecíamos Padre. Sabemos ahora que. Que tenemos una morada contigo en los cielos. Sabemos que. Que recordamos que somos reconciliados. Gracias al amor de Cristo. Gracias a tu amor también Padre. Por eso le pedimos que nos des las fuerzas para seguir adelante. Mientras vivimos en este cuerpo físico. Anhelando ser revestidos. De las cosas celestiales Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que. Que también tienen este encargo. Que tenemos este encargo. Este ministerio. De la reconciliación. Para que con tu sabiduría podamos. Predicarle. Repartirla a todo el mundo que no te conoce aún. Por eso te damos las gracias. Te pedimos la bendición. Amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.